Ven acá, que tú María Marta para toda la familia argentina que vayamos a dormir aquí con estos panes reencontra con Cheto Naomi baby, dale por qué Na, 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 na na Na, 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 na na Look, cómo lo ves, ya no tengo el estilo que de a poco te pones en movimiento, traigo mi talento, que no es pobre ni leto más velos que el viento pasa y deja sin aliento, grita el Gil ho, que Rap es lo que suena, grita el Gil ho Si actitudes están escenas, rapear de los pies a la cabeza Si mando el estilofonso y con una total destreza Y ese talo que me gano, vengo yo como que no A la hora de rapear tengo el poder, compremelo que lo tiene Yo soy la constructora, yo soy de lo que suena Yo soy la rapeadora, soy yo Duro, duro, que peca, peca, la bate la rima Sigue sonando y pecando fuerte, bastante, sigue arrancando Que peca tú muy duro porque no la puede derribar La rima que te traigo llegó Es un salentamiento y pertinente, no es deficiente, deficiente Díselo rápidamente, que se me aparente, porque no te mete Porque a mi la gente me tiene presente, me tiene lastima El piso fuerte donde otro se patina y crimina Implora, implora, llora luego de flor, implora Mi ritmo son para ese viento como Katy implora Las pales sustituitos que tú no lo veas Voy degollando tu cabeza, solamente buena idea Na, 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 na Así, oh sí, así, así, así Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah A ver la gente de Susana como baila Julio, 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 Julio ¿Y todo esto para qué? A que raperos de con los cuchillos en mano Haciendo ser americano ¿No ves que yo te di la mano? Ahora me dicen que si gano, si no gano Por fin en que quedamos O somos hermanos, nos vamos a la mano A que raperos de con los cuchillos en mano Haciendo ser americano A que raperos de con los cuchillos en mano Ahora me dicen que si gano, si no gano Por fin en que quedamos O somos hermanos, nos vamos a la mano Na, 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 na. ¡Eh, eh! Na, 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 na. ¡Aquí tú cuéntame, chá, dice! ¡Le he tecado a todos los chicos que se han querido calledadote miren en este momento! ¡Hola! Para toda la gente, que se ha matado demasiado con él, no te quiero. Dame Pocky Mami, Dame Pocky Pocky